¿Qué es la idea de la integración social? Saber que estás ayudando a alguien o que puedes abaratar costes y demás me pareció como lo más llamativo del programa. Cuando me di cuenta de que se iban a hacer proyectos con unas ideas de ruedas y tal, me gustó bastante la idea. Todo lo relacionado con lo que es la integración social o conseguir meter mobiliario y cosas que pueden facilitar la vida a personas es un tema que me gusta. Trajo un poco la idea de que era un proyecto social para hacer unas ayudas más baratas para la gente que lo necesita y no tiene medios para comprar los aparatos que suelen ser muy caros. La Fundación Orans ha lanzado en 2015 un programa de fablas solidarios dirigido sobre todo al concepto de educación digital y que se enmarca en un proyecto lanzado por la Fundación Orans francesa que ya abarca a 32 fablas de nueve países. Al salir la convocatoria de fablas solitarios de Fundación Orans sentimos que nos encajaba totalmente y lo que presentamos fue un proyecto en el que efectivamente enseñáramos a 20, 25 personas entre 15 y 25 años qué se puede hacer en estos sitios, en estos laboratorios con las máquinas, con la maquinaria que hay aquí para crear objetos realmente que sirvan a las personas. Esto entronca mucho con la cultura libre que aquí se hace en Fab Labs como Media Lab. El proyecto consiste en transmitir una serie de conocimientos respecto a la fabricación digital a gente que está interesada por los nuevos modos de fabricación. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en este taller es generar unos diseños sociales no generar, sino tomar parte de lo que se hizo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial el INTI en la República Argentina y readaptar esos diseños para que puedan ser fabricados digitalmente. Lo primero y para mí una de las cosas más importantes fue que empezamos con unas dinámicas de grupo para conocernos, ya que veníamos de diferentes disciplinas de diferentes sitios y entonces yo creo que fue como un arranque y un punto importante, olvidarnos el trabajo y empezar por hacer grupo y por ver quiénes éramos y de dónde veníamos. Son unos planos abiertos pero que no están completos, no están perfectos hay que limpiarlos, hay que pulirlos hay cotas, hay elementos que hay que primero limpiar antes de mandar a la CNC, a la fresadora CNC y a la cortadora láser. Entonces, se empieza por esa etapa una vez ya consigue las piezas comienza la construcción compra la tornillería, todos los elementos y ya simplemente unir. Pero previamente, bueno, como paso intermedio entre ambos procesos, una cosa que se hizo fue una charla que nos dio Isabel que es la señora que lleva el tema de adaptaciones de sillas y elementos y un poco consultoría de los elementos para discapacitados pues a raíz de esa charla vimos que una de las cosas que se podía hacer era mejorar este tipo de aparatos estos bipedestadores y demás y hacerlos un poco más adaptados al público infantil al que iba dirigido vinculándolo con el diseño mejorando el diseño para que eso quitase esa carga negativa que tiene como de clínica a raíz de eso surgieron algunas ideas que fue incorporar lo del pelícano en los laterales y demás y ya pues nada tornillería, piezas, unes, montas y listo, poco más. En un principio el prototipo nos parecía o el proyecto en sí nos parecía un poco tosco, un poco simple y le hemos buscado la manera de detallarlo de mejorarlo físicamente no en el tema de detalles sino en lo visual estamos intentando pues eso intentar hacerlo más apetecible para un niño pues con animalitos o una silla espacial que siempre es como vamos a jugar ahí, claro entonces eso creo que realmente no se lo han planteado antes es algo de ortopedia o cualquiera de estas cosas pues siempre lo pensamos como mucho más vale, funcional y nos olvidamos de la parte más no más importante pero yo creo que es muy condicionante Estos diseños base lo que tienen es responder a una patología o una serie de patologías una vez que eso está logrado como son los prototipos del INTI luego deviene la personalización y entonces tenemos aquí como el caso del famoso flamenco La experiencia me está pareciendo maravillosa porque al ser un grupo tan diferente es como tenemos distintos puntos de vista y es algo que a mí me parece como súper productivo porque por ejemplo yo considero que tengo como cierta teoría pero muy poca práctica entonces siempre hay alguien que sirve como contrapunto que tiene muchísima más práctica y los problemas creo que se solucionan muchísimo mejor entonces hacemos como un mix creo que súper enriquecedor Lo que más me ha gustado es que cada uno es de una rama distinta y todos nos podemos complementar perfectamente para hacer algo bueno aquí y sobre todo que llegue a todo el mundo De los que sabían manejar más programas como Katia Adobe etcétera entonces creas ahí como una red en la que todos nos ayudamos y todos aprendemos Hemos tenido la suerte que han venido diversos perfiles lo cual ha sido positivo no solo para llevar adelante exitosamente el grupo sino que entre ellos ha habido un intercambio transdisciplinar muy intenso que ha digamos donde se ha abrazado el éxito del taller Los conocimientos no son axiomas entonces se debaten y se y se justifican lo que se sabe y al final se termina encontrando la mejor solución Siempre se encuentran caminos cuando se rompen las barreras estamos acostumbrados a trabajar dentro de las cajas en las que estamos encerrados por la educación en nuestras disciplinas cuando esto se abre pues se abren mundos de posibilidades porque precisamente el conocimiento no tiene límites y la manera de que esto en la práctica sea efectivo pues es pudiendo crear estos cruces Oías ideas nuevas planteamientos que dices tú que a lo mejor habrías rechazado porque no entran dentro de tu pensamiento de tu perfil de pensamiento pero dices pues puede ser y hostia vamos a tirar por esta vía y vamos a ver si da alguna parte y la colaboración ha sido muy buena el nivel de entendimiento el buen rollo que ha habido en el grupo ha sido de lo mejor de lo mejor de todo porque no nos conocíamos de nada pero no ha sido relevante a la hora de sacar el proyecto adelante todos juntos es una de las cosas que sí que más me ha gustado Maz Gracias por ver el video 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 El concepto de FabLab es algo que ha surgido del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts Ahí Neil Gershenfeld fue el pionero de esto hace unos años atrás Lo que él propuso fue generar un ámbito en el cual a través de tecnologías digitales que pasaran por el ordenador se pudieran pasar a objetos reales FabLab digamos que es el producto de la cultura libre, la cultura libre ya está asentada a través de todo el movimiento de software libre que lleva años funcionando Digamos que eso es algo que ha catalizado y ha hecho posible que surja otros espacios más dentro de la cultura de lo material Son lugares donde por supuesto construir pero sobre todo aprender, experimentar y compartir el conocimiento Podríamos decir desde ya es una nueva manera de adquirir conocimiento a la vez que lo compartes Una nueva manera de formarte y sobre todo una nueva manera de acceder al mercado laboral Teníamos a nuestro alcance máquinas que no podríamos tener en otros sitios Puedes coger ideas de otras personas, aprender, enseñar tus conocimientos Al fin y al cabo pues son uniones entre personas que a lo mejor no hubieran podido llegar a ser Que crean cosas que sirven para ayudar no solo a la sociedad sino también a ti y a otras personas Yo lo veo como una oportunidad pero ahora en el presente y también de cara al futuro Porque el tema de hacer algo tan social o el tema de FabLab, esa filosofía de Yo tengo una idea y hay mucha gente que no tiene los medios o piensa que es como más difícil acceder a este tipo de herramientas Aquí es genial porque llegas y dices tengo una idea me gustaría hacer esto y siempre tienes a alguien que te ayuda Por ejemplo quiero hacer esto pero no sé ni por dónde empezar pues aquí tienes un equipo cualificadísimo que te puede ayudar Ha sido interesante bajar al FabLab y que las personas que estén allí nos cuenten cómo funcionan Incluso nosotros proponer unos diseños y ver cómo pasaba de nuestro diseño dibujado a lápiz Pasaba por el ordenador y finalmente se acababa convirtiendo en un objeto Y ese objeto que nos sirviera como parte de la construcción final No sabía en qué consistía pero la primera impresión que tuve es que era muy moderno con mucha tecnología El tema de innovación y tal y de investigación pues me pareció muy importante Me gusta que hayan centros así porque no hay muchos y deberían haber más Me gusta que hayan centros así porque no hay muchos y deberían haber más A mí este proyecto la verdad que me parece alucinante y me parece muy bonito Porque estás viendo cómo estás haciendo mejoras pero para algo que se va a usar Aquí en España pues a lo mejor no tenemos las necesidades que puede haber en otros países del mundo Que solamente llevando este tipo de procesos allí y con la cultura de compartir, de do it yourself Y todo esto pues podemos sacar algo muy grande en todo el mundo, no solamente aquí en España Estábamos pensando en hacer una página web en la que nosotros dejamos diseños La gente puede dejar sus propios diseños y además cogerlos para hacerlos ellos Entonces sí se abren las puertas pero necesitaría también un poco de ayuda Creo que si la gente que está más afectada por este tipo de dolencias o por este tipo de discapacidades Se unen y se le dan los recursos o se juntan con personas que son capaces de aportar esa parte técnica A ese problema social entre ambos grupos pueden salir cosas muy interesantes Esto ha sido como un pistoletazo de salida, como un inicio Y aún quedan por supuesto muchísimas cosas que mejorar Y entonces sería muy interesante tener esa oportunidad de seguir trabajando sobre algo Irlo mejorando y al final sobre todo que llegue a la sociedad y que llegue a todas las personas Es como yo creo que el fin que debería de tener En cierta medida la imaginación se está capitalizando dentro de este universo de lo digital Que nos tiene a todos ahí atados Entonces la idea del futuro es una clave importante Pero precisamente la idea es pensarse cómo conseguir que exista ese futuro Y creo que esta clave está precisamente en no desvincularnos del pasado La tecnología debería ser para todos y cada uno Y la producción en serie, la producción en escala no permite eso y nos trata de que seamos café para todos Pero esto está cambiando y está por esta parte de esta cultura Por la otra parte de momento si acaso enfrente la cultura tradicional de la industria Pero eso se va amalgamando y yo creo que de la simbiosis vendrá el éxito Nosotros con este programa lo que estamos intentando es ofrecer a estas personas, a estos jóvenes El lugar donde con su esfuerzo, con su tiempo, con su talento Construyan lo que estamos convencidos que para ellos y para la sociedad va a ser un futuro mejor Al final pueden acabar siendo procesos de a más y proyectos de a más En el sentido de que podemos llegar, por ejemplo el bipedestador, puede llegar a muchísimas personas Ahora mismo como estamos por ejemplo con el internet y todo eso Pues podemos conseguir que este diseño llegue a muchísimas más personas Y que cualquier persona en el mundo pueda llegar a construirlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.